Según informó la Dirección Nacional de Medicamentos de El Salvador, desde este lunes están vigentes los nuevos precios de las medicinas, que generarán un ahorro de 3,4 millones a la población, adicionales a los más de 100 millones de dólares anuales que ya se ahorra desde que entró en vigencia la ley de medicamentos aprobada en el gobierno del expresidente Mauricio Funes. De acuerdo con esta entidad, en promedio, la disminución del pago de los consumidores será del 30% y con este nuevo listado de precios, lo que constituye un ahorro total para este año de 110 millones de dólares para las familias salvadoreñas. Desde el inicio de la regulación de los precios de medicamentos se ha obtenido un ahorro acumulado de más de 340 millones de dólares. El Salvador tenía antes de la ley de medicamentos los precios más altos de las medicinas de todo el hemisferio y en algunos casos de todo el mundo, según información de Naciones Unidas. Recordemos que durante marzo las autoridades de salud de este país centroamericano admitieron que la falta de medicinas había llegado a un 20% de los fármacos que usa el sistema público de salud. Ese mismo problema lo enfrenta Guatemala. En este país, el mandatario Jimmy Morales aseguró que a pesar de contar con un 80% del abastecimiento de medicinas, se corre el riesgo de que en noviembre haya un faltante de fármacos debido a que, según Morales, la antigua autoridad del Ministerio de Salud no hizo las compras correctas. Equipos de la Dirección Nacional de Medicamentos y de la Defensoría del Consumidor de El Salvador iniciaron este mismo lunes operativos de inspección en 1.952 farmacias y botiquines de hospitales privados sujetos a la Ley de Medicamentos y Ley de Protección al Consumidor, con el fin de garantizar que estos establecimientos cumplen la nueva lista de precios de venta máxima al público. El nuevo listado incluye un total de 2.114 grupos homogéneos de medicamentos, regulando alrededor de 10.000 productos. En este listado se incluye la regulación de 177 conjuntos homogéneos de medicamentos que representan 1.393 productos genéricos con las ventas más altas en El Salvador, entre ellos productos de uso crónico para el tratamiento de enfermedades cardíacas, hipertensión, diabetes y colesterol.